Música Seguimos transmitiendo en bandarockera.com Televisión por internet, el canal del rock mexicano Estamos aquí en el Tiañez Cultural del Choco Como todos los sábados Desde hace 33 años ¿Verdad? Y bueno, estamos en el Notiberre El noticiario de la escena rockera nacional Les vamos a nuevamente presentar un grupo Bueno, un proyecto que ya conocen Porque la vez pasada solamente vino él No sabemos por qué no invitó a los demás compañeros Será porque no los quiso invitar Una agüita o algo, ¿verdad? Pero bueno, aquí están Y ellos son y ahora sí se van a presentar Ante el respetable Primero vamos a empezar por acá ¿Qué instrumento tocas, verdad? San Cedricio, soy el bajista de la banda ¿Y por ahí? Vega, baterista ¿Y allá? El alfe, rock, violin ¿Y por allá? Miguel, guitarra ¿Y por acá? Fernando Rejón, cantante, almoniquista ¿Y por aquí? Alfredo, requentista ¿Y ustedes son? ¡Desierto Rock Club! Eso es esa actitud, muchachos Bueno, qué noticias frescas nos traen ahora Y bueno Aquí nos vamos a dar unas noticitas Que este cabrón es bueno para... No, lo que pasa es que estamos... Pero bueno, no En algunos lugares Porque también en la galera Que fecha, no recuerdo Pero estamos entre ocho días En la banda Y acá saco a la feria De la cuerda Y acá saco a Benito Juárez Benito Juárez Y bueno, después vamos a estar En el metro Nopalera Allá por el sur de la ciudad Estando En el metro es un millán Ahí estamos Vamos a estar en el metro San Lázaro Y a toda la banda ¿En el metro San Lázaro cuándo? 31 de este 1 de marzo ¿Y cómo se llama el proyecto? ¿Cómo se llama el proyecto? Desierto Rock Club ¿Desierto? ¿Va a estar ahí en San Lázaro Desierto Rock Club? Claro ¿Y qué canciones en vivo Nos va a estar presentando? Vamos a aventarnos la de Para Qué Solo y Triste Diana Diana La Morena La Muerte Estás You Sin Amor Estás Tú Y Las Que Se Puedan ¿Ya cuántos discos tiene Desierto? Desierto Realmente lleva dos Pero el primer disco lo grabamos como Serpiente Pero a fin de cuentas somos los mismos Cabrones Los mismos que habíamos visto en Serpiente Así es Así es Así es Para que otros cabrones no se roben el pinche proyecto que tenemos nosotros Bueno no Pero no No puede No Porque otro Otro proyecto es Desierto ¿Cómo se llama? ¿Serpiente? Pero hay alguien que se está comiendo nuestras canciones No No digas nada más A ver a ver ¿Cómo está eso? No nos confunda Ya me están confundiendo ¿Y somos el público? Somos Desierto Somos Desierto Rock Plus Todo lo que más es copia y nada más Desierto Rock Plus Bueno ¿Cuántos discos tiene Desierto Rock Plus? Uno Uno Este es el ¿Cómo se llama? Ya vamos a aventarnos El Día Muere para que la Noche Viva Que es el que ya me hablaste de él en la anterior entrevista ¿Verdad? Ya estamos allá ensayando las próximas rolas del segundo material Pues ¿Cómo se llamará el segundo material? ¿Ya tendrá nombre o todavía no? He recorrido mi vida demasiado a prisas Está muy largo el nombre Pero así se va a llamar ¿Qué canciones contiene este disco? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sobre todo Bueno ¿Para qué? La de Revolución Revolución ¿Qué más? Seguiciéndote Reduciéndote Tremos instrumental Y también Marihuana Una rola más grosera del disco Acústica también A ver si la prueban Bien Sí Tengo aquí el periódico Milenio Dice Crece en enero Cifra de secuestros y homicidios El Estado de México Es la identidad Que registra el mayor número de casos En ambos delitos Querétaro y Yucatán Reporta cero incidencias Mientras el gobierno federal Trabaja para reducir los secuestros A su mínima expresión Durante enero pasado Se registró un ligero aumento Del delito a escala nacional En comparación con diciembre del 2013 De acuerdo con la estadística Del secretario ejecutivo Del sistema nacional De seguridad pública Las procuradurías De justicia del país Reportaron 125 Plagios En diciembre del año Anterior contra 132 casos Del 2004 También se elevaron Los homicidios Dolosos con arma de fuego A pesar de 711 en diciembre Del 2013 A 759 en enero El secuestro Encabezó La incidencia La incidencia delictiva En el estado de México Con 19 casos Que oficialmente Fueron denunciados Ante agencias Del ministerio Público Del fuero común Y ustedes Haciendo canciones De amor y de desamor Muchachos ¿No les interesa De alguna manera Plasmar Este tipo de cosas En sus letras O ¿Qué opina De esto Que les estoy diciendo Es una rolita Que a lo mejor Piensa que Peñateamos A Alex Lora No se le llama Revolución Pero estamos Hablando de eso Orale O sea que si También tiene Es importante También Concientizar A las personas Denunciar Y protestar Es importante Y así lo vine haciendo Entonces ya Pues que bueno Felicidades muchachos ¿De dónde más Se nutren Para hacer sus canciones Muchachos? De que odio A todo el mundo Y maldigo El día Y no sé perdonar No además La de Estoy lleno de rencor Sí Oh Dios Enséñame a perdonar El tipo de letras Nosotros manejamos ¿Mañana dónde vas manás? Esa música Esa música Esa música Esa Y musicalmente ¿De dónde De dónde son sus influencias? ¿De dónde Digamos Se nutren Para hacer su música? The Doors The Credence ¿Cómo definen Su sonido Ustedes? ¿Cómo En qué? Un tanto urbano Blues Influencia de blues De rima blues De rock Sí, sobre todo Precisamente por eso Que pusimos De cierto rock blues Bien ¿Qué canción vamos a poner ahora? Pusimos ya una rola ¿No? ¿Cuál no te acuerdas? Me encantaría que pusieras La de Solo Solo y Triste Para que el público Nuevamente Se ponga a consideración Su música De ustedes ¿Verdad? Claro ¿Dónde podemos conseguir Este disco? Pues Aquí Aquí en el Tienguis Cultural Del Chopo Ah perfecto Aquí en el puesto De la banca rockera Ya está muchachos En las tocadas En las tocadas Con Trinidad también Ok Bien Precisamente Mi chava tiene una pregunta Sobre eso Muchachos ¿A dónde los veremos Actuar últimamente? ¿En qué conciertos? ¿Y cuándo? ¿Fechas? Pues vamos a San Lázaro ¿No? Para empezar Vamos a San Lázaro El día 31 El 6 de marzo Va a ser la fiesta Del pueblo Allí en No Negrito Juárez Ahí nos esperamos 23 de marzo Nos vamos hasta Metro Nopalera Es un billar que se llama Triángulo Lo esperamos también Y el 31 de este mes En el metro San Lázaro Ahí también vamos a estar Queremos que la gente vaya Y nos apoye Que apoyen los nuevos proyectos Las nuevas bandas Que Abrir Canal 34 Vamos Abrir vamos al canal 34 Nuevamente Pero ahora vamos como desierto Rómalos Bien muchachos Un teléfono para los promotores Que quieran Una fecha Con el grupo desierto O para aquel lector O cibernauta O radioescucha Que nos esté escuchando O viendo Y que quiera celebrar Su cumpleaños Con desierto Este en la página De Facebook Desierto Róplus Ahí están todos Nuestros datos Hay música Hay videos Hay algo Denos un teléfono Siempre es importante 55 31 61 52 92 Bien muchachos Les gustaría Perdón No ok Nada más Ok Les gustaría ir al programa de radio De la banda rockera Nos encantaría De la fórmula rock Ok bueno Pues porque la plática Se está poniendo Efectiva Está poniendo chida Les gustaría seguir platicando Ahí en el programa Vamos para allá La banda rockera radio De fórmula rock Del grupo radio fórmula Pues ya está Este ahorita Los agendamos Y este Y los esperamos ahí Para continuar esta charla Algo más Que deseen agregar Chavos Uno por uno Uno por uno Si quieren Brevemente Les apoyen A todos los grupos Que estamos haciendo El trabajo Para ellos Y es para ellos Que nos va a encargar También Es bien Internacional De la mujer O sea Tenemos que tener en cuenta Que si no fuera Por ellos No estaríamos aquí Felicidades Mi amor Es tu día Gracias También aquí De la chica Claro Saluda a la pandilla A ver Y por acá ¿Quién quiere agregar algo más? ¿Quién quiere agregar algo más? ¿Ya es todo? No Vamos a seguir Permitiendo más represión Del gobierno Del estado de México Acá está Dice Acá está Que el Hellen Haven No se va a realizar Como falta de seguridad Cuando en más de un Casi en todas las colonias De este estado Hay violencia Robos Y no puede ser Que diga Que no hay seguridad Si me puedes enfocar Aquí alcanza a decir O Cesa Que ese es su coraje Que este proyecto No lo agarró O Cesa Banda Hay que dejar Nos subajen Si, si, si Nos derriman Por favor México Ya despierta Gracias A poco de la banda Rockera Y al Rally Y su mujer Que la mejor Y el matrimonio De Rock en México Gracias Gracias muchachos Gracias Gracias Odio a todo el mundo y maldigo el día en que nací Y mientras tanto que hago aquí Y mientras tanto que hago aquí Desde el día en que te fuiste, todo se derrumbó Y el día en que te fuiste, todo se derrumbó Y ahora estoy, solo y triste 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 Odio a todo el mundo y maldigo el día en que nací Odio a todo el mundo y maldigo el día en que nací Y mientras tanto que hago aquí Y mientras tanto que hago aquí Desde el día en que te fuiste, todo se derrumbó Desde el día en que te fuiste, todo se derrumbó Y ahora estoy, solo y triste Y ahora estoy, solo y triste Y ahora estoy, solo y triste La 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 La, la, la... Y ahora estoy solo y triste Y ahora estoy solo y triste Y ahora estoy solo y triste Y ahora estoy solo y triste